ahorita entonces ya vieron los ingredientes que es crema cacahuate dos cucharadas un bote entero de mole doña maría sal al gusto azúcar al gusto que por lo regular la sal ustedes escogen de la azúcar necesitan nada más una cucharada de una y media de una a una y media cucharadas de azúcar al chocolate van a necesitar dos o tres aceite al gusto también al gusto lo que es esto que estaría a un cuarto o media cucharada lo máximo de cominos molidos de tres a cuatro tortillas si son grandes pues si son tortillas regular tres y si son tortillas para tacos de esas chiquitas pues cuatro tres a cuatro chiles guajillo yo no más tenía ya tres dos hojitas de laurel son estas un pedazo de cebolla dos tomates o uno grande y pues al gusto si quieres ponerle ajonjolí es al gusto otra cosa que vas a necesitar también para el mole obvio va a ser el pollo hervido solamente con más con sal y con cebolla o como tú lo hierbas solamente lo vas a poner a hervir en agua y ya que esté cocido pues ya está listo vas a utilizar también el caldito de pollo que quede de ahí para lo que es el mole vas a necesitar alrededor de un litro y medio de caldito de pollo y va a ser todo lo que vas a necesitar los ingredientes y tus piezas de pollo con un litro y medio un litro litro y medio de a caldo de pollo y bueno vamos a empezar vamos a poner un chorrito de aceite en un sartén caliente a fuego medio que yo lo tengo medio al sartén nomás que está previamente calentado vamos a poner la cebolla en tiritas para que sea más fácil vas a poner los chiles verdes para que se empiecen a sofreír una vueltecita pones los chiles cascabel o guajillo previamente ya sin la colita y sin las semillas de adentro lo metes así a dorar y vas a poner el tomate todo esto lo vas a dejar estar cuidando de que la cebolla se ablande el tomate se coza los chiles se cozan y así durante yo creo que tarda como de 5 a 10 minutos aproximadamente unos 8 minutos y pues ahorita volvemos yo le eche chile verde pero ustedes si quieren que pique más le pueden usar el chile japonés o pequinés yo use el chile verde porque mi niña también va a comer y con este queda un poquito más picoso pero queda bien rico le da un sabor completamente diferente el verde y el rojo así que ya saben si comen chile usen verde o usen rojo es igual que da igual de rico la verdad ahora van a poner su bote de mole para las que no sepan y nunca han comprado mole el mole trae la tapa y trae tres puntitos bueno esta cosa se abre así con uno de esos para quitar las tapas de las botellas en cada puntito lo vas haciendo para arriba en cada uno de los puntos y de esa forma se afloja entonces vas a poner el mole el aceite primero y vas a poner con una cucharada vas a sacar todo lo que tiene el vasito yo lo hago todo porque una vez ya preparado el mole preparo el mole con pollo y me queda bastante mole y lo guardo lo congelo y una semana después lo hago en moladas pero aprovecho de una vez que voy a hacer para preparar todo de una vez y queda bien rico bueno ya saque el mole del vasito de mole ahora voy a poner crema de cacahuate voy a usar dos cucharadas yo se muchos van a decir que chingo se esta haciendo pero sabe bien rico de verdad dos cucharadas de crema de cacahuate ahora van a poner chocolate que es cocoa natural voy a poner dos cucharadas dos 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 y medio si no tienen cocoa natural pueden usar chocomir o quick o cualquiera del para preparar bebida de chocolate para niños pero tienen que ser las tres cucharas osea bien llenas y copeteadas porque viene no viene ya igual que el natural pero si es natural utiliza dos cucharadas asi al ras normalitas vas a utilizar sal un poquito de sal nada mas vas a utilizar una cucharada de azucar y vas a poner las tres tortillas tamaño tamaño regular yo se esta bien feo pero creanme que sabe bien rico asi asi tres tazas de caldo de pollo donde previamente pusieron pusieron su pollo van a poner dos tazas o tres vamos a poner dos porque luego se nos va a salir el calor ya esta ponemos las dos tazas y vamos a licuar vamos a tapar la licuadora y vamos a licuarlos bueno una vez que ya licuamos todo en la licuadora todos los ingredientes vas a poner una olla honda y vas a vaciar toda la mezcla que licuamos ahí y y lo vas a prender en un fuego medio bajo mediano que no este fuerte ni bajito que es tipo mediano vas a agregar el resto del caldo de pollo vas a agregar una taza en la licuadora para azafar lo que despegar lo que hay en el en la licuadora se despegue todo lo que esta en las paredes del vaso y lo vas a vertir en el resto del mole vas a necesitar vas a necesitar esto es muy importante es la clave secreta del mole es el secretazo una cuchara de madera vas a empezar a dar vueltas más vueltas y más vueltas y más vueltas para que se vaya juntando el caldo de pollo con el mole que había licuado primero en este punto que ya estas el mole ya esta listo vas a poner el comino vas a necesitar solamente media cucharada de comino aquí esta media cucharadita de comino vamos a ponerla y vamos a irlas juntando se vaya juntando con la cuchara de palo que va a ir suavecito suavecito para que no se pegue en la parte de abajo pues amanear 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 hasta que veas que se deshicieron los grumos del del comino ahora es tiempo en que vas a agregar los laureles las hojitas de laurel y sigues meneando y vuelves a agregar un poquito de agua de agua de caldo de pollo que teníamos previamente cocido este caldo es del pollo del pollo que voy a poner en el mole y no lo licue porque pues ya en el en el mole ni se ve que lleva las boronitas del pollo ni nada este lo vuelves a de a poquito agregas poquito caldo y le vuelves a dar otra amaneada esto de estarlo haciendo poco a poquito va a ser que cuando tu agregas el caldo y esta en la estufa empieza a unirse el mole con el caldo y asi tu puedes saber que tan espeso esta quedando que tan aguado te esta quedando que tan espeso te esta quedando el mole porque tiene que estar espesito no tiene que estar con esta consistencia tiene que estar tampoco tiene que estar aguado entonces le sigues meneando como es a fuego medio bajo entonces es algo tardadito asi y asi vas meneandole entonces ahorita te esperas ahorita ya no tarda en hervir cuando hierve es que asi ve la consistencia cuando estoy hirviendo esa es la consistencia final que va agarrar el mole entonces yo ahorita me espero a que suerte otra vez el hervor y yo me puedo dar cuenta si realmente esa es la consistencia que quiero del mole yo se es muy complicado este mole pero les aseguro que les va a encantar entonces ahorita que hierva las veo bueno esto aparentemente ya esta ya tengo la consistencia que quiero ahora como ya es el ultimo albor que va a dar le voy a poner media cucharada de canela en polvo y lo voy a empezar a revolver ahora solamente tienes dos opciones una es poner las piezas de pollo aquí adentro o tomarlas y servirlas en un plato y luego ponerles la salsa arriba que en este caso yo lo pongo dentro porque a mi me gusta que el pollo se empate el sabor del mole y lo mantiene humectado el pollo voy a poner las piernas de pollo adentro esto es mucho quedo bastante mole porque una vez que yo lo preparo ya que nos comemos el pollo lo que hago es este mole lo guardo en un en un bote con tapa y lo meto en el ya esta hirviendo y lo meto en el congelador que se haga hielo y en una semana lo voy a sacar y voy a hacer en moladas y bueno pues las dejo con el platillo como queda ya lo voy a apagar y pues ahorita ya se los muestro servido con el ajonjoli y con el arroz con el ajonjoli y 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 con el ajonjoli